Esto es para ti que te aplicas toxina botulínica. Se ha visto que antes duraba aproximadamente 6 meses y ahora está durando entre 3 a 4 meses. ¿Qué está pasando? Te lo cuento ahora. Una de las causas es la infección o la vacuna por COVID. No se sabe muy bien el efecto, pero se ha demostrado y hay estudios que avalan la disminución del efecto o la duración de la toxina botulínica por efecto de la vacuna o de la infección. La segunda causa sería el deporte. Sí, así es. Los deportistas tienen un metabolismo mucho más acelerado. Además también que al momento de hacer pesas hacen gestos muy fuertes con el rostro y esto también disminuye la eficacia y la duración de la toxina botulínica. La tercera causa sería el estilo de vida. El sol, el fumar, los hábitos alimenticios malos disminuyen también la eficacia de la toxina botulínica así como también la disminución de zinc o mariscos y pescados. Si quieres saber que algunos de estos factores están haciendo que dure menos la toxina botulínica en ti déjame un mensaje. Nos vemos.